Se ve muy la tele, ¿no?, acá. Se ve muy la tele, ¿no?, acá. Se ve la tele, ¿no?, porque está bien ahí. ¿Qué tal? Francis Patrick, Montevero, Carreana, Sevin y Plata, ¿no vas a morir, oye?, ¿no vas a morir? Sevin y... ¡Lotaaa! Mirá vos si entraba, mirá vos si entraba, bichito. Mirá, mirá, no, después de decir que va a seguir arriba, y aquí lo ponemos con el teclano, ¡Lotaaa! Mirá, le ponemos a la barra, ерón para las lunas. No, ¡lo estáis, Kamata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!